Música Expuesta en la Casa de Colombia en México, la exposición El Realismo de lo Mágico otorga al espectador un breve recorrido sobre las anécdotas de vida del escritor Gabriel García Márquez. Es su vida diaria, es Gabriel yendo a festivales de cine, Gabriel yendo, estando con sus amigos, con su familia. En este espacio van a encontrar cerca de 58 fotografías y una escultura, todas son tomadas por el Heraldo, que es un, bueno la gran mayoría son tomadas por el Heraldo, es un periódico colombiano, uno de los más importantes en Colombia y es un periódico en el cual Gabriel trabajó como periodista, antes de ser escritor. Este periódico decide tomar fotos de Gabriel a lo largo de toda su vida y son fotografías que en su momento salieron en periódicos, pero que es la primera vez que ese archivo sale a la luz, son impresas y todas son exhibidas juntas. Alojada en el cuarto piso del Centro Cultural El Rule, la muestra celebrará la fecha de nacimiento del Nobel de Literatura en 1982 con una serie de actividades. Es un lugar para dar a conocer la cultura colombiana, promover la cultura colombiana y cualquiera puede venir. Este edificio era un edificio que estaba en ruinas, después del terremoto del 85 esto quedó deshecho y en ese entonces Gabriel pidió al jefe de gobierno que se restaurara este edificio y que fuera un centro cultural porque la comunidad colombiana en México estaba creciendo mucho. Le dieron el sí y gracias a él es posible este edificio. El 6 de marzo habrá una lectura del libro de 100 años de soledad, es importante porque es el nacimiento de Gabriel, entonces tendremos esa actividad y otras sorpresas por ahí. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.